Un tierno niño dormido está en los brazos de María. Y a los ángeles les saludan con amor y con alegría. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loco. Presto, marchad a ver al niño de María. Porque el humilde estaba así. En mí no es hoy nacido. Por todo injusto pecado, su amor ha florecido. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loco. Presto, marchad a ver al niño de María. Música Traerle pues sin cielo, sin cielo. Soy oro porque es oro. Extraer paz y extraer paz, también nos dicta su ley. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loco. Este es el Cristo, marchad a ver al niño de María. Al niño de María. ... María. ... ... ... ... ... De la Isoca de nuevo, muchas gracias.